porque Marce, estás con el hombre de la jornada del día de ayer, ¿no? Si tenemos que meterle algún título, por lo menos, sobre lo que ha significado el estudiante junior Bruno Sepúlveda ha sido, bueno, alguien que si estudiante tenía el arco cerrado lo abrió y de qué manera, ¿no? Absolutamente. Cuatro goles, hace cuatro años que está acá viviendo sobre calle Venezuela. Bueno, nos abrió la puerta de su casa y le agradecemos enormemente al querido Bruno Sepúlveda, quien fue protagonista, tal cual lo decías en la jornada de ayer con sus cuatro anotaciones ante General Pallunios. Bueno, Bruno, me imagino también para un hombre que está ahí, que trabaja del gol, familiarizarse nuevamente a una semana de la competencia no deje de ser sumamente positivo. Sí, buenas tardes. Sí, tenía que tener ocasiones de gol, bueno, el otro día contra Racing no había tenido, las primeras, en los amistosos que fuimos a Buenos Aires, por ahí no tuve ninguna, pero bueno, traté de aprovechar las ayer las que tuve y por suerte entraron cuatro que me da más entusiasmo para arrancar la semana que viene con muchas ganas. Estamos muy bien de lo mental, lo físico, así que vamos a esperar el arranque nomás. Bueno, vamos a esperar el arranque. ¿Te gustaría que fuera acá, afuera? ¿Te da lo mismo? ¿Son siete finales? No, no importa. Creo que para ascender tenés que estar preparado para jugar en cualquier cancha, sean cuatro locales, cuatro visitantes, no importa. Hay que mentalizarse que todos los partidos van a ser distintos y mientras vayamos sobre la marcha creo que va a ser lindo porque, como te digo, son siete finales que hay que jugarla a morir y, bueno, después del 15 de enero vamos a tratar de llegar a esa final. Bueno, de a poquito vamos sumando, no solamente uno solo, sino todos juntos porque esto es así. Mientras el grupo esté bien, las cosas individuales vienen aparte. Bruno, te ha tocado ya, como decíamos hace un rato, hace cuatro años estar en la ciudad, te has encontrado con diferentes planteles, con muchos jugadores locales, por ahí ahora con la presencia de muchos jugadores foráneos. ¿Cómo lo ves este plantel? ¿Cómo se ha ido robusteciendo a lo largo del paso de los años estudiantes y con vos como protagonista? Y por ahí es medio raro ahora por el tema de la pandemia, cambió mucho al estar todos los días constantemente en el vestuario, ahora hace mucho tiempo que no estábamos dentro, ayer estuvimos un rato por el tema de la amistosa, pero el vestuario se extraña mucho y siempre que vienen chicos nuevos lo primero que te encontrarás en el vestuario es conocerse entre todos y bueno, este año no lo pudimos hacer, pero creo que los chicos se sumaron bien, son gente que tiene su experiencia y bueno, trataron de afrontarlo como nosotros y esto es el día a día, mientras tengamos diálogo en el día a día, corregir errores y bueno, afirmar la certeza, creo que vamos a andar bien. Javi, ¿algún inquietud para el Compruno? Pregúntale, Marcia Bruno, si estás conforme con el formato de este campeonato nuevo prácticamente que comienza, esto de las zonas separadas, un ascenso, después otro que es más complejo, digo, pero si hay conformidad con el formato nuevo. Nos preguntan desde el estudio si tenés conformidad con este formato nuevo de torneo. Sí, como estábamos hablando recién, son siete partidos que dependés vos, todos los equipos van a salir a jugar a morir, ninguno se va a guardar nada porque, como te digo, son siete partidos que mientras más puntos haces, podés terminar ahí arriba y jugar una final que terminaría dentro de un medio y medio. A mí en lo personal me encanta, creo que estoy preparado y me estoy preparando para jugar todos los partidos y bueno, tratar de aportar en lo que pueda y más allá en goles, si Dios quiere y me ayuda, vamos a tratar de sumar en goles para, bueno, para así traerle a tres puntos a casa o de acá del local también. Bueno, Bruno, se ha ido gente importante como Peralta, como Cabrera, que han sido el armazón de los estudiantes que en su momento fueron logrando los diferentes saltos. ¿Qué tiene de distinto este plantel de estos partidos que te ha tocado jugar? Respecto al anterior, han pasado más allá de los ocho meses de pandemia, también algún andamiaje diferente del plantel. Sí, bueno, todos los jugadores son distintos, por ahí lo que nos daba el colo o el pela o el chupa no es lo mismo que lo que nos da Orti o nos da Luis, Ardente, ejemplo, Farré, son distintas características de los jugadores, pero como te digo, en el día a día se trabaja todo mientras ellos amolden bien al grupo y los que estamos acá, los que vinieron, creo que no va a haber problema. Después, cuando le toque jugar a cada uno, sabrá cumplir la función que tiene que hacer y, bueno, en eso está trabajando el técnico que, bueno, va a poner seguramente lo mejor que tiene para jugar la primer final. Javi, ¿algo más? Preguntarle, Marce, si preocupaba la falta de gol, eran amistosos, es cierto, pero ¿había preocupación por falta de gol en el equipo? ¿Había preocupación por falta de gol en el equipo? ¿O estaban bien? ¿Sabían que en algún momento podían llegar? Sí, yo, a mí me estaba entrando un poco de miedo, pero más que nada porque no tenía situaciones, las únicas situaciones que tuve fueron el otro día con Racing y, bueno, por suerte ayer Marcelo nos probó a Javier y a mí, que, bueno, que por ahí le damos más agresividad al ataque, ya no quedás tan solo y, bueno, tratamos de aprovechar eso y lo entendimos muy bien. Después, bueno, me tocó hacer todos los goles a mí, pero creo que llegamos con bastante gente al área, que es lo que buscamos y, bueno, bienvenido sea porque esto te da el hincapié de que puede venir algo bueno. Sí, Javi, te escucho. Finalmente, el día lo amerita porque está muy lindo. Caineli ya dijo que era un tremendo asador y alguien que la parrilla la descocía sepula, que era mejor asador que futbolista. Bueno, que nos dé alguna recomendación para ahora, ya después de comer o sin comer, para hacer algo así, hasta la parrilla, ¿qué se puede hacer? Totalmente. Mira, estoy viendo el horario, ahora 14.26. Enamol Caineli dijo hace unos días que era muy buen asador, casi que mejor que futbolista. Bueno, algo que se puede disentir. ¿Qué receta podemos tener a las 14.26 con parrilla? Creo que algo simple, un matambre de cerdo creo que sale rápido y para esta hora creo que es lo más sencillo y lo más rápido, así que, bueno, y más con el sol que está haciendo, ¿no? Caineli por ahí habla mucho y hace poco porque nunca colabora nada, pero, bueno, siempre me toca a mí bailar con la más jodida, pero, bueno, siempre sea para sumar al grupo y siempre la unión es lo que se dio desde que yo llegué acá, lo más grande, Juan Palandri, André Imar, nos dieron siempre el incentivo de hacer grupo y, bueno, este lugar siempre fue el lugar de todos los asados de los planteles y, bueno, mientras se pueda creo que vamos a seguir haciéndolo, así que, bueno, le mando un beso grande a Caineli. Bueno, estoy viendo acá el asador, ¿por qué lado está del predio? Del predio, está al fondo, bueno, está al fondo, seguramente no va a faltar oportunidad para el equipo del deportivo también, se sume a las artes culinarias de Bruno Sepulveda, ¿ya de Viedma traemos esta costumbre o no? Sí, sí, de todos los planteles, cuando me tocó ir siempre que se hubo un asado, una reunión de comida, siempre traté de ser participante en, así sea, pizza, al disco o a la parrilla, siempre estoy presente, así que, bueno, acá como que me puse más la titular de hace un tiempo porque éramos con el chivo lo único que cocinábamos y, bueno, ahora se fue Juan y quedé yo solo. Se fue el chivo y para variar lo dejó desamparado. Ya, bueno. Me la dejó picando. Todo junto, excelente. Marce, abrazo grande y abrazo para Bruno. Abrazo grande, muy amable. Bueno, poniendo un poco de humor allí al estilo Marcel Ortiz, hablando de estas artes culinarias de Bruno Sepulveda, que lo dijo Canelli, es hasta casi mejor cocinero que futbolista. Vaya que tiene que ser mejor cocinero para que sea mejor futbolista que el bono de Bruno, que es uno de los hombres importantes, especiales, imprescindibles en este esquema de estudiantes de hace tiempo, no solo de ahora, por eso es que reviste tanta importancia a Sepulveda. A ver, hizo cuatro goles, estudiantes los hizo, pudo hacer más. ¿Es anecdótico? Por supuesto. De la misma manera que si no hubiesen pasado o si no hubiese acontecido, pero al menos sirve para saber que las posibilidades estuvieron, las chances estuvieron y pudieron convertirse y concretarse lo que no pasaba en partidos anteriores. Por supuesto que no cuenta, lo que contará será a partir del 28, falta cada vez menos y desde ese punto ya ver en qué situación y en qué talante llegue estudiantes.